El cantante mexicano Luis Miguel Los conocidos periodistas de espectáculos Primero fue Jorge Real, el periodista de espectáculos más importante del país, quien anunció en exclusiva y vía redes sociales la llegada de Luis Miguel, que pretendía mantenerse en secreto. Luego, la noticia fue confirmada por otro periodista especializado, Ángel Debrito, quien advirtió que los dos artistas se encontrarán esta noche en algún lugar de Buenos Aires para grabar una publicidad. Hermetismo digno del Vaticano, aseguró Debrito en referencia a que se desconoce la hora y el lugar de la grabación, además del producto, que ambos venderán, aunque especuló con que podría ser un champú. Por ahora no se ha confirmado oficialmente la presencia de Luis Miguel, pero de lo que no hay dudas es de la participación de Boneta, quien llegó el domingo por la noche, y fue fotografiado en el aeropuerto con las fans que fueron a recibirlo. Esta es la segunda vez que el cantante y actor mexicano viene a esta capital, ya que aquí grabó en 2007 su primer disco titulado Diego. Sin embargo, la repercusión de su llegada en esta ocasión fue masiva debido al éxito de la serie en la que interpretó a Luis Miguel, y que estrenará su segunda temporada el próximo año. Apenas llegó, las redes sociales, los portales y la televisión se colmaron de especulaciones sobre el motivo de su visita, además de que Marcelo Tinegi, el conductor más importante del país, lo invitó de inmediato a su programa Bailando por un Sueño. Pese a la presión de los medios, Boneta no ha dado ninguna entrevista ni explicado las razones de un viaje que trató de realizar con la mayor discreción posible. Hasta ahora se ha limitado a mostrar en Instagram escenas de su estancia en Buenos Aires, como su visita a una pizzería, o una foto en el avión ilustrada con una bandera argentina. ¡Gracias!